a ver vamos a ver vamos a ver ya estamos listos 20 segundos ya estamos en vivo hola qué tal cómo están todos hoy vamos a ver este tema muy importante que me gusta y que me encanta que es pasos para importar de china y pasos para importar de china cómo está no te puedes perder comparte comparte voy a estar respondiendo todas sus consultas de importaciones porque como algunos ya saben yo soy especialista en importaciones y marketing si 14 años en importaciones importando para otros pero luego me independice hace cuatro años y comencé a realizar mis propias importaciones pequeñas porque son muy diferentes a las grandes y hoy vamos a aprender a importar productos pequeños para empezar con un negocio de importaciones si también daré algunos tips para importaciones marítimas importaciones mucho más grandes pero lo importante es que tú aprendes a importar ahora ya si si comienzas a aprender a importar porque te vas a dar cuenta el margen de ganancia te vas a dar cuenta cuánto dinero puedes invertir si que no es necesario tener una gran cantidad a través de un contenedor no eso no es necesario sí pero si vas a empezar a importar pocas cantidades así es que yo los voy a leer acá pero vamos a conectar no me estoy conectando desde mi celular para poder revisar sus comentarios sí y compartan esta información sumamente valiosa sí siempre la limino va brindando información valiosa mi nombre es lourdes chávez para las personas que no me conocen por primera vez me han visto van a poder rastrear lo en la página de lima innova sumamente interesante y vamos a empezar un poquito ya vamos a ver vamos a empezar sí hoy hablaremos un poquito sobre las definiciones porque tengo que hablar sobre las definiciones porque este concepto es sumamente básico sí ahí pero no se metió el título por ahí entonces este concepto este concepto es sumamente básico vamos a por acá para poder ver un poquito y y está me veo contra mal pero bueno a ver a ver a ver ahí ahí creo que se me dejó ya estoy conectándome vayan conectándose hay mucha teoría sí que es una importación solamente para que te quede sumamente claro que es una importación y si lo recalco en todas nuestras en nuestros talleres es que una importación es el ingreso legal de una mercancía si el ingreso legal de una mercancía entonces cuando digo legal estos productos tienen que realizarse una declaración de importación si y para que es importante y para que es importante esta declaración para describir todos los productos que se están importando si y porque es importante describir porque hay productos que se encuentran restringidos pero nosotros no lo vamos a hacer la descripción no vamos a hacer la DUA el documento para poder realizar la importación se llama DUA o DAM declaración aduanera de mercancía ok nosotros no vamos a realizar esa declaración lo va a hacer una agencia de aduana o si no una empresa encargada de nacionalizar en este caso los curries y son productos chiquitos porque ya tienen su agencia de aduana dentro ok pero si es importante el término porque todos los productos que llegan se tienen que nacionalizar si nacionalizar o desaduanar desaduanar que significa desaduanar significa retirarlo de la aduana que significa nacionalizar un producto extranjero va a ingresar a nuestro territorio nacional entonces esa es la primera parte de la teoría que es una importación si muy bien entonces todos conectados en la página de facebook de Limignova si veanos ahí en comparten esta información valiosa porque hoy día vamos a aprender paso a paso que es una importación cómo vamos a trabajar full práctica full práctica porque eso es lo que me encanta realizar todo al grano si entonces vamos acá la siguiente diapositiva si son los 5 teres y por qué coloco los 5 teres porque es importante que ustedes conozcan cuáles son los términos de comercio internacional así es y cuáles son los términos de comercio internacional el primero el que todos trabajan todos los proveedores es S-Word y S-Word normalmente lo vas a trabajar cuando son despachos aéreos si despachos aéreos eh ¿qué significa S-Word? significa que tu producto digamos no vamos acá eh tengo acá un par de lentes que me acaba de llegar por ejemplo estos productos me acaban de llegar de Estados Unidos si imaginemos que este producto haya llegado de China si estos productos este producto sale desde la fábrica de 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 China si y el proveedor lo manda con un courier que puede ser de HL, UPS o FedEx porque esos son los couriers más conocidos internacionales lo manda directamente hasta mi casa ok entonces ese término del precio porque yo le voy a preguntar al proveedor proveedor ¿cuánto me cuesta este este lente? ¿no? esto es unas gafas unas gafas ¿cuánto me cuesta estas gafas? el proveedor me va a decir eh esas tienen un valor de eh vamos a poner un precio de 7 dólares S-Word ¿qué significa S-Word? puesto en su fábrica ¿ok? muy bien vamos a dar otro ejemplo cuando digamos acá dentro de nuestro territorio nacional Perú ¿sí? Perú yo vivo en Lima tú vives en en puede ser en Cusco y justo tú ves en mi página en mi fanpage ves que yo vendo polos ¿sí? polos así de simple y te contactas por mi red de contactos ¿sí? en mi página de Facebook y me dices Lourdes quiero comprarte 100 polos ¿ok? entonces yo te voy a dar el precio de mis polos mis polos cuestan 5 dólares cada uno ¿sí? entonces lo que voy a decirte es el precio S-Word porque puesto en mi fábrica cuestan 5 dólares pero Juan me dice Lourdes pero yo no vivo en Lima yo no puedo pasar a recogerlo me lo puedes enviar a Cusco yo te digo perfecto te lo mando pero va a haber un costo ¿no es cierto? va a haber un costo ese costo es un transporte local porque voy a contratar un taxi ¿sí? vamos a ponerlo en este en este ejemplo un taxi lo voy a transportar hasta el lugar de encomiendas bueno cuando es una importación va a ser hasta el aeropuerto o hasta hasta el puerto ¿ok? hasta el aeropuerto o hasta el puerto ¿ok? y ahí ya comienza a cambiar los términos de comercio internacional ¿sí? ahora va a ser FOG ¿sí? FOG ahora ¿qué significa FOG? que van a ser todos los gastos incurridos hasta el aeropuerto o hasta el puerto bueno estoy dando los ejemplos más sencillos ¿sí? para que ustedes puedan entender porque dentro de de los sin contar hay más conceptos pero quiero ir de frente a lo que tú sí o sí como importador tienes que aprender ¿ok? entonces yo me voy con mis 100 polos tomo mi taxi y transporto todos los productos ¿sí? ahí estoy pagando todos los gastos locales llego hasta el lugar de la encomienda por ejemplo Shalom Cruz del Sur a estos lugares de encomienda y lo dejo realizo los trámites y lo dejo ¿ok? ahí tenemos el precio FOG ojo ¿por qué vamos a conocer este precio FOG? porque va a ser necesario en el caso de que tú vayas a realizar una importación marítima siempre vamos a hablar del del incoter FOG y también ¿por qué? porque tenemos una condición especial que la ZUNA menciona cuando es precio FOG hasta 200 dólares no pagas impuestos ¿te das cuenta este gran beneficio? ¿sí? cuando es mayor a perdón menor a 200 dólares precio FOG precio FOG no pagas impuestos entonces si tú superas más de 200 dólares precio FOG ahí sí vas a pagar un impuesto que es un 4% de las valores que viene a ser el impuesto por la importación del producto más del 18% del IGB del IGB común que conocemos el 18% ¿ok? pero que está dividido en dos pero bueno yo no quiero ir más más a fondo 18% ¿sí? entonces ¿qué hacemos? ¿qué más nos falta para llegar nuestro producto hasta nuestras manos? nos falta el flete ¿no es cierto? el flete internacional y hay otro incoter ¿sí? el incoter CFR ahora me dices Lourdes pero por favor puedes pagar la encomienda el flete el transporte y yo solamente lo recojo del lugar de la encomienda que va a ser allí en Cusco perfecto pago entonces estoy pagando el flete ¿sí? el flete internacional en este caso sería el flete local ese flete lo estoy pagando y se convierte en CFR ¿sí? ahora hay otro incoter que se llama CIF que el CIF va a ser para poder calcular también los impuestos es decir todo es en base al FOB pero el CFR y el CIF es para el cálculo el CIF es para el cálculo de los impuestos Lourdes ¿dónde voy a sacar el 4%? ¿el 4% de qué voy a comenzar a pagar? ¿sí? el 4% del CIF ¿sí? ¿y qué es el CIF? es el el precio FOB ¿sí? que es el precio del producto puesto en en este caso en destino perdón en origen que podría ser en el aeropuerto o en el puerto más mi flete más mi seguro es un seguro de carga ¿ok? perfecto hasta ahí vamos avanzando ¿sí? recuerden que pueden compartir esta información nos encontramos en el Facebook de Lima Innova gracias a la Municipalidad de Lima podemos tener todo este video tutorial totalmente gratuito en línea y va a quedar grabado pero no se pierdan porque pueden realizar su consulta pueden realizar su consulta en línea y vamos a poder resolverla ¿sí? perfecto Lima Innova la página de Lima Innova en Facebook perfecto entonces y partidas arancelarias ¿qué son las partidas arancelarias? ¿sí? yo siempre les indico vamos a los términos más básicos tengo 14 años de experiencia importando ¿sí? nos han enseñado en la universidad muchos términos mucha teoría ¿sí? y dónde aprendí en la práctica ¿sí? importando para otros al inicio contenedores de los niveles de empresas internacionales uff de lo que más te imaginas por ejemplo de las empresas de electrodomésticos de minas de llantas de diferentes empresas mira alrededor tuyo y nosotros hemos estado manejando esas importaciones de grandes empresas ¿ok? pero a pesar que existe una persona encargada en el área de importaciones de cada una de estas empresas existen también errores ¿sí? por eso hoy vas a aprender lo más básico pero te va a servir muchísimo para realizar tus importaciones ¿qué es una partida arancelaria? y la partida arancelaria en términos sencillos para mí es el DNI de cada producto ¿sí? que son 10 dígitos 10 dígitos ¿ok? los 6 primeros es a nivel internacional y los 4 últimos los 4 últimos es a nivel nacional ¿por qué a nivel internacional? porque resulta que nosotros tenemos tenemos una tenemos los tratados de libre comercio ¿no es cierto? conocen el TLC con China el TLC con Estados Unidos el Aladi el todos estos todos estos tratados de libre comercio que nos facilita la libre comercialización de productos entonces mediante el tratado de libre comercio que el más usado es el tratado del libre comercio con China podemos exonerarnos productos para no pagar impuestos pero mediante el certificado de origen ¿ok? mediante el certificado de origen por eso es importante que ustedes cuando es mayor a 2000 dólares tus importaciones conozcamos lo que viene a ser la partida arancelaria ¿sí? para poder exonerarnos porque menos de 2000 dólares tu carga va a tener una partida general ¿sí? y también es importante que ustedes conozcan la partida arancelaria porque así podemos saber si ese producto se encuentra restringido ¿sí? ¿qué significa restringido? que va a haber una entidad que lo va a supervisar y que te va a pedir un documento entonces para evitar eso ¿sí? para evitar algún tipo de 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 paro ante la aduana por ejemplo los termómetros ¿sí? los termómetros es un producto restringido Lourdes pero voy a importar termómetros pero solamente con un precio FOP hasta 800 dólares o quizás 100 dólares ¿puedo traerlo o no lo puedo traer? no se puede traer porque es de acuerdo a la partida arancelaria del termómetro ¿sí? es un producto restringido por lo tanto no podemos importarlo ahora la partida arancelaria les comenté es el DNI del producto ¿no es cierto? entonces estas gafas ¿sí? estas gafas tienen una partida arancelaria ahora este estuche solamente el estuche tiene una partida arancelaria ¿sí? entonces los lentes estos lentes ¿sí? tienen una partida arancelaria ¿qué más? acá los pendientes también tienen una partida arancelaria todos los productos tienen una partida arancelaria entonces con esa partida arancelaria nosotros vamos a poder identificar si se encuentra restringido o no zapatillas como en el ejemplo que estamos colocando las zapatillas son productos que no requieren no están restringidos ¿sí? no están restringidos pero sí pagan más valores si es que superamos más del más del dos mil dólares ahora acá hay que separarlo ¿sí? por favor ahí anoten en su cuaderno de negocios es importante tener un cuaderno de importaciones siempre y cuando ustedes comiencen a este mundo tan interesante de importaciones es importante que ustedes lo tengan ¿sí? entonces anoten menor a doscientos dólares no pagas impuestos mayor a doscientos y menor a dos mil si se paga impuestos ¿cuánto pagas? cuatro por ciento más el dieciocho por ciento y mayor a dos mil dólares vas a pagar un impuesto de acuerdo a la partida arancelaria de acuerdo a la partida arancelaria ¿ok? entonces acá tenemos anoten si voy a importar más de dos mil dólares la partida arancelaria de la zapatilla es un once por ciento ¿sí? once por ciento de los juguetes seis por ciento de las carteras un seis por ciento de la ropa un once por ciento de máquinas de repuestos para autos un cero por ciento ¿sí? un cero por ciento por ejemplo hay una máquina cortadora también cero por ciento ¿ok? entonces existen productos que vamos a tener ese beneficio ya de por sí sin utilizar el certificado de origen ya tenemos un un beneficio que es un cero por ciento ya desde ya es un buen producto para poder importar ahora y Lourdes y con la ropa y con los calzados que se pagan un once por ciento adicional estamos hablando que va a elevarse el precio de importación ¿qué podemos hacer? por ejemplo los juguetes se pueden trabajar los tratados de libre comercio solicitarle al proveedor un certificado de origen ¿ok? entonces de esa manera nosotros podemos bajar de once a cero por ciento de seis a cero por ciento y nos y cuánto nos ahorramos en costos por lo menos entre un entre mil dólares ochocientos dólares pero es mucho es mucho porque esa ya es tu ganancia neta de lo que te estás ahorrando ¿sí? perfecto y eso muchas empresas no lo saben por eso te estoy enseñando muy bien entonces vamos acá de frente al grano vamos vamos a seguir pasando las diapositivas en esta diapositiva menciono ¿sí? estamos en la página de Facebook de Lima Innova gracias a la municipalidad de Lima estamos dictando este taller tutorial paso a paso ¿sí? de cómo importar ¿sí? y ahora vamos a enseñar las páginas de Aliexpress cómo reconocer proveedores yo sé que va a ser sumamente rápido pero lo importante es que tú aprendas y que puedas aprovechar estos minutitos que vamos a estar en línea ¿sí? hasta las diez así que conéctate para que puedas ver las diapositivas también en esta diapositiva está claro ¿sí? hay la partida arancelaria y dice menor ¿sí? menor a menor a doscientos dólares ¿sí? y hasta dos mil menor a doscientos dólares no pagas impuestos y mayor a doscientos si menor a dos mil ¿sí? si vas a pagar impuestos ¿de cuánto? cuatro por ciento más dieciocho por ciento del IGB muy bien entonces Lourdes ¿quiénes pueden importar? ¿sí? solamente soy una persona con DNI no importo nunca he importado en mi vida ¿puedo importar? sí con DNI solamente tres veces ¿sí? tres veces nada más tres veces al año ¿ok? y después ¿qué voy a hacer? sácate un RUG ¿sí? RUG puedes ser como persona natural con negocio simplemente con tu RUG puedes importar ¿ok? ahora puedes importar muchas veces ¿sí? no te preocupes por la cantidad ¿sí? ahora si eres una persona jurídica con mucho más razón vas a poder importar ilimitadamente ¿sí? no vas a tener límite así es que importa 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 solamente el límite es con tu DNI solamente tres veces al año ¿ok? ahora esta parte de la diapositiva es muy importante errores de los primeros importadores ¿sí? errores de los primeros importadores primer error no conocer el producto importar Lourdes voy a importar un cargador para celulares y esto sucedió ¿sí? todo lo que comento son casos reales Lourdes voy a importar un cargador de celulares ¿y qué sucede? trae el producto lo importa bacán muy bien lo importa pero a la hora de la hora este producto le faltaba otro le faltaba como que otro otro componente que le hacía le hacía la conexión para que funcionara ¿sí? para que funcionara tuvo que volver a importar el repuesto ¿sí? entonces hay que tener muy en cuenta esto tenemos que conocer el producto pero muchas veces son productos novedosos si son productos novedosos solicítale solicítale a tu proveedor que te mande videos de cómo funciona los proveedores te van a responder y te van a decir perfecto excelente te lo voy a mandar de esa manera ganas confianza con tu proveedor ¿sí? entonces por favor pidan información detallada de tu producto si es un producto novedoso ahora Lourdes voy a importar tazas bueno creo que no hay mucha ciencia con las tazas ¿no es cierto? pero los productos tecnológicos sí hay que tener en cuenta todo ahora segundo y esto es un error gravísimo chicos por favor por favor no planificar los tiempos y si les pido ya estamos a puertas de campaña navideña muchos te van a decir importa para la campaña navideña juguetes lamentablemente estamos al ras del tiempo al ras al ras al ras soy mucho de planificar por eso tengo una agenda un cuaderno y con eso anoto todo imagínate tengo dos bebés trabajo en casa como muchos y a la vez realizo mis importaciones dictamos los talleres de importaciones hacemos miles de cosas ¿sí? pero si no planificamos y principalmente no planifica los tiempos tus productos no van a llegar por ejemplo importaciones de juguetes les recomiendo olvídense de importar juguetes ahora ¿sí? ¿por qué? porque no llegamos a la campaña navideña ¿cuándo vas a importar juguetes? planifícate la importación desde el mes de abril ya estamos agosto chicos estamos agosto se demora un mes por lo menos en realizar toda la documentación con digesa si vas a importar juguetes un mes agosto septiembre dos meses en llegar tu producto porque bueno hay que ser realistas se demora 35 días más 15 días ¿sí? 35 más 15 días en que el producto te llegue hasta hasta tu casa ay perdón hasta claro desde China hasta tu casa por lo menos unos 45 días y 15 días hasta que el proveedor hasta que el proveedor te te mande la orden estamos hablando de tres meses estamos llegando agosto agosto ya ponle quincena de agosto quincena de agosto quincena de septiembre quincena de octubre quincena prácticamente va a estar llegando en noviembre ¿cuándo comienza la campaña navideña? en octubre chicos en no a puertas de diciembre tú no debes tener nada de productos para navidad porque ya se acaba rapidísimo para nosotros hemos importado el año pasado juguetes ¿sí? esta vez estamos importando otro tipo de productos ya lo tenemos todo rastreado pero ¿cuándo? ¿desde cuándo lo tenemos ya mapeado? desde junio chicos desde junio entonces si tú quieres importar juguetes importalo vía aérea pero de poquito en poquito ¿sí? ¿por qué? porque así de esa manera no vas a necesitar los permisos de digesa ¿sí? de poquito en poquito ¿sí? ahora ¿en cuánto tiempo llega vía aérea? ¿sí? llega en 20 días 25 días si es que nosotros vamos a realizar transbordo si es que vamos a mandarlo directamente puede llegar en 10 días entonces estamos dentro del tiempo ¿sí? la cuestión es que tu producto llegue más o menos en la campaña navideña que es octubre ¿octubre? finales de octubre pero en noviembre tú debes reventar con ventas noviembre tú sabes que ahí vienen lo que viene a ser la 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 CTS te dan eh hay Black Friday hay varios varias ofertas que lanzan en el momento y la gente compra 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 y se prepara para ya tener los regalos con anticipación obviamente también hay personas que que compran en último momento pero tú como importador necesitas estar preparado por eso planifica los tiempos planifica los tiempos vía aérea ¿cuántos juguetes puedes importar? sin necesidad de los permisos de digesa cinco juguetes ¿ok? cinco juguetes puedes importar sí Lourdes pero con cinco juguetes no hago nada ¿sí? importa de poquito en poquito cinco tú cinco tu hermano cinco otra persona y con diferentes DNIs vas importando y vas haciendo una carterita de de juguetes ¿sí? ahora no considerar diferencias culturales y fechas festivas ¿sí? ¿por qué comento esto? porque digamos vamos a importar este de China ¿ok? justo voy a importar para el mes de enero digamos en el mes de enero pero entre febrero en febrero a partir del 18 de febrero hasta el 8 de marzo aproximadamente ellos se encuentran en festividades ¿sí? ellos se encuentran con con el año nuevo de China con el año nuevo de China nosotros lo tenemos en diciembre ellos lo tienen para esa fecha entonces ellos se van de vacaciones por un mes prácticamente y no contestan entonces si justo en esa fecha yo voy a hacer una importación se va a trazar mi orden prácticamente un mes ¿sí? entonces es importante es importante que ustedes sepan y conozcan esto ¿ok? luego tenemos no hacer el costeo de importaciones antes de importar ay este es un grave error ¿sí? error 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 no hacer el costeo de importaciones antes de importar Lourdes voy a importar un producto por THL y luego llega acá y me sorprendo que tengo que pagar desabonaje que tengo que pagar almacenaje que tengo que pagar otros gastos más y no 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 chicos no ¿por qué? porque tu producto de lo que costaba supuestamente y has hecho un cálculo que iba a costar un dólar al final se dispara dos dólares ¿ok? y este producto ya no es competitivo en el mercado imagínense imagínense no por favor realicen el costeo ¿cómo van a realizar el costeo? solicítenle al proveedor que sea pagado puesto hasta tu casa siempre puesto hasta tu casa ¿ok? entonces de esa manera no te vas a sorprender con algún gasto adicional quinto no dar seguimiento a la competencia siempre es importante revisar a la competencia no para estar espiando y tratarles mal ¿sí? no para ir a la competencia sino para mejorar para mejorar ¿sí? para recomendar algunos tipos de productos nunca nunca vayan a atacar chicos a la competencia ¿sí? la competencia te ayuda a crecer te ayuda a conectarte mejor con tu público ¿sí? hay que ser unidos acá en el trabajo de importaciones siempre siempre hay que ser muy unidos bueno en realidad en todos los trabajos ¿no es cierto? pero hay que trabajar en equipo ¿sí? en nuestra comunidad importadora hay muchas personas que importan casi lo mismo ¿sí? entonces lo que hacemos es poner a una persona como líder y que esta persona lidere ¿ok? muy bien no muchas personas se conocen pero trabajen en equipo chicos trabajen en equipo ser un líder ¿sí? obviamente quizás con tu competencia no vas a ser un líder porque hay una una empresa ¿no? de por medio en ese momento no vas a liderar las dos obviamente pero una buena comunicación y mejor lo mejor de todo es que le des una chequeada para saber qué productos están importando qué productos están novedosos ¿sí? y tratar de mejorar Lourdes he visto un post hermoso y yo quiero tener ese mismo post para mi marketing entonces dale una revisada a la competencia qué es lo que está haciendo ellos y traten de mejorar ¿ya? ok no copiar mejorar de esa manera vas a ver que vas a crecer y vas a tener más conexión con tu público ahora sexto error negociar con un solo proveedor ok Lourdes me encantó la comunicación con este proveedor excelente me encantó hablamos de todo pero no se enganchen no se enganchen con negocien con diferentes proveedores ¿sí? incluso acá para traer una importación mediante el courier ustedes traten de buscar a la mejor empresa que les brinden un mejor servicio un servicio al cliente que pueda contestar que pueda ayudarlos ¿sí? que pueda tener un buen precio así es que negocien con diferentes tipos de proveedores ¿sí? para que puedan tener un mejor producto y mejor experiencia quizás con este no les resultó bien pero ya con el otro proveedor les va a resultar mejor ¿ok? y por último tenemos el séptimo error no realizar el medio de transporte adecuado ¿ok? esto también es un grave error voy a importar un auto eléctrico para niños mediante vía aérea ¡ay, ay, ay! eso no lo pueden hacer chicos porque el transporte aéreo es muy muy caro ¿sí? ¿qué se importa mediante el transporte aéreo? se importan productos pequeñitos así chiquititos 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 como estos ¿sí? chiquitos puedes traer también hasta gafas unas cuantas unidades pero son productos pequeños ¿ok? productos pequeños ahora ¿para qué? para que tu precio de tu producto sea eficiente ¿sí? para que tu costeo sea eficiente tienen que ser productos pequeños no voy a importar por ejemplo acabo les voy a enseñar ¿sí? acabo de recibir este paquete ¿sí? este es un paquete que viene cuatro cremas ¿ya? de Victoria's Secret ¿sí? son cuatro nada más son chiquitos pero mi margen de ganancia es bastante alto bueno ese no es mío es de un cliente ¿ok? este ¿pero qué pasa? ¿qué pasa con este producto? ¿sí? ¿se puede importar vía aérea? sí porque son pocas unidades si es pesadito estará pesando pues a ver ¿cuánto? a ver incluso acá dice el peso a ver dice que pesa un kilo y medio o sea es poquito un poquito kilo y medio ¿ok? y este estos productos se puede traer vía aérea pero no voy a importar pues una un carro eléctrico para niños que por lo menos ¿cuánto debe estar pesando? algo de 50 kilos o 60 kilos ¿por qué? porque es muy pesado ¿cuánto cuesta el flete desde China hasta Perú? sí desde China hasta Perú cuesta por lo menos unos 14 dólares el kilo imagínate te va a comer entonces ¿qué les recomiendo? importarlo vía marítima pero no vas a importar uno tienes que importar más cantidad porque no te van a comer ni los costos logísticos ¿sí? muy bien entonces para poder realizar ¿sí? una importación tienes que seguir esta escalera esta escalera ¿sí? a ver voy a ver si los puedo compartir por acá no te puedo compartir bueno te voy a enseñar un poquito ¿ya? estoy estoy transmitiendo también en TikTok así es que no no se preocupen ¿ok? entonces esta escalera viene a ser esta escalera viene a ser la escalera para poder realizar tu importación primero producto ideal ¿sí? busca tu producto ideal ¿cómo lo encuentro? bueno ese sí es un poquito más largo el proceso quizás en un tutorial comienzo a explicar el producto ideal proveedores confiables también tenemos que reconocer proveedores confiables hay una lista hay una página de Alibaba perfecto contactarme con mi proveedor por favor no compren por comprar contáctense con el proveedor consulten realizan sus consultas luego costeen cuarto paso realizar tu costeo es importante por favor realicen su costeo no lo importen por importar ¿sí? y comenzar a darle seguimiento ¿qué sucede? ahora Lourdes me entregaron un tracking ¿sí? ¿ahora qué es eso? ¿sí? ¿qué es un tracking? ¿qué es el número de seguimiento? me lo mandaron por DHL ¿ok? es para rastrear en qué momento se encuentra ¿ok? y por último tenemos que vender porque ¿qué hacemos con los productos acá en nuestra casa o en nuestro almacén si no lo vendemos? tenemos que aprender de marketing ¿sí? todos 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 que se meten a este mundo de negocios tienen que aprender de marketing es indispensable ¿ok? y por ahí creo que tengo un video en Lima Innova también que menciono sobre las estrategias de marketing y si no lo tengo ahí lo tengo sí lo tengo en mi página de Facebook y mi página personal como Lourdes Chávez negocios o si no como Importa Perú negocios digitales en Facebook o si no en mi canal de YouTube sí hay cómo vender cómo se puede realizar las ventas cómo conectar tu WhatsApp con tu Facebook todas esas cositas están en nuestro canal de YouTube me buscan como Lourdes Chávez negocios digitales Importa Perú con todos esos nombres ok vamos 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 para acá ya ahora sí les voy a enseñar la página de Aliexpress y la página de Alibaba cómo reconocer proveedores confiables sí vamos al taller full práctica a ver a ver a ver a ver ya nos faltan sí nos faltan diez minutitos para que se termine estamos en la página compartan esta información valiosa para todas las personas que desean importar y prepararse para la campaña narideña sí pueden empezar importando vía aérea algunos productos sí pero vía marítima solamente productos que no se encuentran restringidos sí restringidos no podrían traer pues otro tipo de productos nosotros estamos importando en este momento pues productos como mandos de videojuegos consolas que no requieren restricciones ¿por qué? porque ya nos estamos evitando nos estamos evitando realizar todos los permisos que se pueden demorar un mes y hoy 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 como el tema de la pandemia ya no responden tan rápido las entidades están demorándose pues por lo menos si antes se demoraban cinco días en un trámite ahora se están demorándose veinte veinticinco días ahora el trámite que supuestamente demoraba quince días ahora imagínese cuánto tiempo puede demorar puede demorar un mes y medio entonces sin ese permiso no podemos importar ¿ok? entonces si desean importar vía marítima acá grandes cantidades te recomiendo productos no restringidos ¿sí? porque no llegamos para la campaña ¿ok? pero si quieres de una vez prepararte para la campaña navideña ¿sí? importa vía aérea productos pequeños productos de marca siempre recomiendo productos de marca ahora les voy a enseñar ¿sí? entonces vamos acá conectándonos en la página de Limignova uy se me baja la batería de mi celular así es que voy a dejar de transmitir nos conectamos ahí ¿sí? a ver un momentito listo entonces tenemos acá voy a voy a ahorrar energía para poder leer sus comentarios ¿sí? leer sus comentarios listo entonces tenemos este tenemos acá la página de Aliexpress Lourdes ¿puedo importar de Aliexpress? sí Lourdes pero no hay envío gratis para estados para Perú vamos a ver ¿sí? vamos a ver vamos a chequear siempre revisen lo cambian lo cambian en la parte superior ¿sí? lo cambian en la parte superior y vamos a poner acá Perú ¿ok? normalmente yo no realizo las importaciones a Perú porque se demoran una eternidad Dios mío se demoran dos tres cuatro cinco seis siete meses ahora con el tema de la pandemia peor yo no sé cuánto tiempo se va a demorar ¿sí? pero sí hay que comenzar a chequear chequeen chequeen no pierden nada miren por ejemplo estos productos miren acá hay dos precios vamos a ver cuál es la diferencia entre uno y el otro ¿sí? entonces entramos ok vamos acá no cambió no cambió a ver ¿qué pasó? ¿por qué no cambió? vamos a cambiar acá ya primero vamos a ver dice este producto que son las pinzas tiene un costo de 0.34 y enviado a Estados Unidos tiene cuatro dólares ok cuatro dólares yo puedo cambiar acá y el más barato es de cuatro dólares ok ¿en cuánto tiempo llega? entre 30 y 50 días ok ahora vamos a ver acá en Perú quiero mandarlo directamente a Perú ok vamos acá a Perú y guardamos ok lo estoy cambiando a Perú y me está costando un sol 22 y nueve soles puesto hasta con ser post que lo van a mandar a ser post ok ahora el tiempo 30 y 50 entre 30 y 50 días supuestamente supuestamente ¿por qué digo? porque luego ser post se demora pues un mes más dos meses más tres meses más cuatro meses más y de verdad que es una eternidad en que llegan los productos entonces ¿qué estrategia utilizamos para poder llegar los productos de manera rápida? y acá vamos ¿sí? acá vamos entonces nosotros nosotros normalmente trabajamos a ver acá tengo una diapositiva les estoy enseñando las clases ya de nuestros ok entonces la estrategia que normalmente nosotros utilizamos es es haciendo trasbordo acá hay un almacén ok de China a Perú puede demorar entre 15 a 110 días y el envío es gratis en este caso el envío no es gratis miren se dan cuenta son nueve soles o sea en total este producto ya me está costando 10 soles sumamente caro sumamente caro ok pero el envío es acá puesto entonces realizando trasbordo voy a cambiar acá la dirección y lo pongo Estados Unidos y vamos a ver salía como que 0.34 más 4 dólares también prácticamente 10 soles ¿no es cierto? entonces este producto no me conviene traerlo miren no me conviene traerlo así es que voy a escoger otro tipo de producto es importante que ustedes revisen revisen también el precio del mercado pues veo que este precio del mercado está pronto por lo menos lo venden a 12 soles no me voy a arriesgar a traerlo a 10 soles ok entonces traigan importen productos novedosos productos que que en realidad no exista acá si por ejemplo podría ser este de acá o podrían ser los relojes miren los relojes son muy 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 este muy llamativos se vende de manera muy frecuente o busquen productos para Navidad miren a mí me encantó unos paneles que es de Navidad vamos a poner Navidad y decoraciones para el hogar si porque porque el tiempo de tránsito todavía estamos nosotros a tiempo si vamos a importar por Aliexpress si y se pueden importar por unidades eso es lo bueno por ejemplo vamos a buscar productos novedosos si este de acá para las personas emprendedoras que les gustan los diseños ustedes mismos lo pueden hacer no es necesario importarlo porque me parece que es sumamente caro para eso yo ya he revisado el mercado y esto lo venden entre 50 soles si no me equivoco 50 soles ok pero me parece sumamente caro miren sumamente caro ya vi el precio miren 200 soles me muero 200 soles el precio del envío vamos acá vamos a cambiar ahora vamos a cambiar vamos a poner United si busquen con United si acá está no lo busquen como EU ni en Estados Unidos no está así ok vamos a guardar guardamos a ver otra vez ahí está guardamos por eso no me gusta comprar por Perú porque uff Dios mío se demora una eternidad y nunca llegaría vamos a ver acá el precio es de 10.51 igual como 35 soles pero el envío es gratis ok el envío es gratis y llega el 11 de septiembre por eso les indico les indico que todavía estamos a tiempo de poder realizar las compras de navidad ok las compras de navidad entonces ¿cómo se trabaja con el transbordo? llegan los productos acá y nosotros o con el courier que tú puedas manejar puede haber un courier nosotros tenemos un courier pero ustedes pueden contactarse con otro courier con un courier conocido hay varios hay varios si este lo mandamos para Perú obviamente va a haber un costo por el servicio pero recuerden costo-beneficio costo-beneficio el costo va a costar 8 dólares por kilo 12 dólares el desabonaje y el beneficio es que va a llegar rápido rápido ¿cuánto tiempo se demora desde Miami Estados Unidos hasta Perú realizando este tránsito por lo menos entre 10 a 15 días ahora por el tema de la pandemia antes se demoraba 7 días pero ahora por el tema de esta pandemia está habiendo muchos vuelos cancelados ok ahora si yo importo directamente hasta Perú si no sé realmente en cuánto tiempo va a llegar hasta puede ser quizás pasando navidad entonces eso es lo malo eso es lo malo porque ser post no nos va a mencionar nada ok bueno vamos acá a este producto me parece interesante este producto chiquito chicos vean los precios mira 0.90 dice a 3.80 bueno esos son full globos full globos si bueno también me parece un poquito caro vamos acá vamos a revisar revisen revisen sus revisen algunas novedades ah miren estas mediecitas hermosas por acá yo vi unas decoraciones para las paredes o por ejemplo estas estas almohaditas miren estas almohaditas lindas pueden importarlas ahora sí ahora sí bueno un buen precio y el envío es casi nada un dólar fácilmente ustedes lo pueden vender a 40 soles porque así así cuesta entonces este es un buen producto ok y acá tienen decoraciones ok entonces vayan revisando la página de aliexpress para que puedan realizar algunas compras por ejemplo también manteles de mesa habían unos que son para la pared muy hermosas que ahorita no lo encuentro pero bueno por el tiempo no lo voy a no voy a ingresar pero esto se compra por unidades en la página de aliexpress se compra por unidades puedes seleccionar y dónde voy a colocar mi dirección ok ingreso a mi cuenta y en mis pedidos bueno tengo que registrarme acá en mi cuenta luego mis pedidos mi dirección y de tal vez de colocar la dirección de Perú coloco la dirección de Miami ok esta dirección si gusta se los proporciono después ustedes me escriben si y se los proporciono para poder realizar algunas compras ok muy bien vamos al otro en Alibaba Lourdes quiero importar más cantidad Lourdes que cosa hago ok perfecto la página de Alibaba es ideal si voy a importar digamos este productos para navidad vamos vinil ya ok acá hay unos viniles para navidad navidad vamos a buscar acá si los viniles no pesan muchos si son este decorativo voy a poner acá viniles decorativos vamos a buscar acá estos pegatinas que se ponen en la pared muy bonitos vamos a poner acá vinil decorativo decorativo hogar ojalá que me salga a ver vamos a ver si o también lo pueden buscar acá con una imagen ven la camarita ok en esa imagen también lo pueden buscar así es que ay no me sale no me sale no me sale la página de Alibaba tiene que ponerlo en inglés vamos a ponerlo en inglés se regresó a ver vamos a ver vamos a poner cositas de navidad aquí está aquí está creo estos son a ver dice acá Krisma es para colocar esto viene a ser para colocar en las puertas si en las puertas dice tiene un costo de 10 dólares 50 12 dólares porque indica dos precios porque depende de la cantidad ok acá menciona que la orden mínima viene a ser 10 juegos ok podemos nosotros comenzar a importar algunas cantidades miren este también que lo que les estaba comentando pero te pide mínimo 300 pedazos pero esto hay bastante en el mercado central así es que olvídate porque ellos lo importan por muchas más masas por cantidad y obviamente el precio es mucho más barato entonces importa productos que sean novedosos ok por ejemplo acá este son vestidos si no me equivoco vestidos para navidad podría ser para niños que sean que no lo encuentren o por ejemplo estos no estas son las piezas que les estaba mencionando acá el precio es mucho más barato miren el precio es mucho más barato 2 dólares 19 en aliexpress estaba mucho más caro estaba 10 dólares ok y este este es para que los niños cuelguen coloquen sus sus manitos no o sea sus figuritas y vengan jugando es muy muy bonito también para las personas que les gusta diseñar en corros pun lo pueden hacer tampoco es necesariamente importarlo pero para que lo vean para las personas que como yo que a mi no me gusta mucho eso lo hago ok a ver hay un montón de productos como busco mi proveedor confiable ya acabamos revisen siempre que tengan la garantía comercial si revisen siempre que tengan la garantía comercial ok entonces en base a eso podemos chequear si este en base a eso a ver acá hay bastantes preguntas creo listo me pueden colocar las preguntas por favor en el whatsapp para poder leerlo porque se me está acabando la batería no puedo verlo en el facebook entonces de mi celular la batería de mi celular entonces revisen que todos los proveedores tengan estas dos medallas si garantía comercial que viene a ser este símbolo ok voy a ampliar mi pantalla voy a ampliarla acá para que vean este símbolo que viene a ser una coronita con un símbolo de dólar y también chequeen que este producto esta empresa sea verificada por ejemplo esta no tiene verificación pero esta sí ok y qué significa que sea verificada que esa empresa sí existe ok sí existe muy bien entonces ahora antes de irme yo quiero enseñarles cómo también poder importar de eeuu sin necesidad de traer tantas cantidades sino también traer por unidad pero productos de marca ok una de las páginas se encuentran estas son una de las páginas que se encuentran en la que se pueden importar por ejemplo está walmart shop disney ebay forever carter target 6 pm entonces se puede importar vamos a buscar acá target sí y podemos importar también productos de eeuu a buen precio sí vamos chequeando pero siempre comparen el precio como siempre como les decía y los errores realicen su costeo antes de importar sí cuánto más o menos les costará trayéndolo y cuánto lo venden en el mercado para ver si es rentable o no ok entonces también los productos de eeuu llegan al almacén de florida y del almacén de florida lo mandan a perú ok entonces el mismo procedimiento que todos realizando como si fuera el almacén de florida como si fuera tu segundo hogar ok entonces ya puedes empezar a importar vamos a colocar miren les voy a enseñar otro producto que me llegó este es otro producto que me llegó ayer para importando nada más sí estos son unas este super tips vienen 150 plumones 150 plumones tiene el costo de 14 dólares y acá lo venden a 150 soles imagina 150 o sea estamos ganando más 70 soles aproximadamente por cada producto tu margen de ganas es alto este par de lentes sí a mí me costó 35 dólares son unas marca gues miren marca gues esto no lo venden ni siquiera ni a 100 soles llega estos productos acá puesto en Perú ok ni a 100 soles esto lo deben vender más por lo menos entre 500 300 soles sí ya imagínense si yo lo vendo simplemente a 200 y estoy ganando 100 soles pero bueno esos son mis lentes entonces entonces chicos busquen productos pueden empezar a importar en las páginas de Estados Unidos productos de marca ok vamos acá a poner unos juguetitos vamos a poner los funcos que me han estado pidiendo Lourdes quiero importar funcos 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 yo me imagino que los funcos son muy llamativos por eso es importante conocer conocer también los productos que se mueven ok y me piden muchísimo los funcos vamos a ver los funcos he visto que lo venden caro en Saga Falabella pero vamos vamos ingresando acá a la página de Target a cuánto lo venden y depende también del modelo sí depende mucho del modelo vamos muy bien no hay preguntas veo que no hay preguntas chicos a ver vamos a ver voy a conectar acá el Facebook ojalá que me alcances a ver la transmisión a ver funco funco vamos a poner acá puedes importar en esta página de Target juguetes hogar cosméticos cuántos cosméticos máximo solamente máximo 34 perdón 4 4 cosméticos y dónde me encuentran traten de ubicar también en diferentes páginas las ofertas miren acá está acá tenemos estos funcos son muñequitos chiquitos no pesan mucho máximo 5 juguetes ok 5 juguetes a ver vamos acá vamos acá muy bien tenemos compartan esta información valiosa en sus redes principalmente en su Facebook en su Facebook personal para que no se olviden si necesitan información ahí lo encuentran ¿sí? entonces vamos a revisar algunos comentarios ya voy a entrar Juan José bueno a ver menciona a ver José Antonio ¿qué tal conveniente es importar de China? ¿hay muchos peligros de contagio de diversas enfermedades? bueno te comento que las importaciones de China salen totalmente fumigadas con medidas extraordinarias ¿sí? medidas extraordinarias de protección así es que no es este no es no es riesgoso importar de China porque incluso acá en Perú también hacen una nueva fumigación de todos los productos ¿sí? hay están llegando muchos productos mira yo importo un montón me importo este varias cantidades ahora estamos trayendo un contenedor estamos importando me va a llegar ahora micrófonos o sea para mi uso personal o para ofrecer para vender algunos productitos ¿sí? pero no hay problemas se está importando normal ¿ok? Alexander ¿cómo estás? Alexander viene a ser nuestro alumno si no me equivoco ¿sí? o si no nuestro próximo alumno después que mandas el producto al almacén de Estados Unidos ¿cómo lo mandas a Perú? ok perfecto se manda mediante un courier ok nosotros tenemos un courier nosotros podemos trasladar todos los productos de Estados Unidos a Perú ok ¿puedes explicarnos los términos de pago con carta de crédito perfecto te voy a explicar solamente la carta de crédito porque la carta de crédito es más utilizada luego la T me parece que viene a ser de transferencia no sé de dónde lo sacaste Erickson seguramente de la página de Alibaba ¿no es cierto? ok la carta de crédito que es la LC ok la carta de crédito es cuando tú tienes mucha desconfianza con tu proveedor pero no vas a hacer el pago por la garantía comercial de Alibaba si no lo vas a hacer mediante una transferencia bancaria entonces imagínate si yo voy a importar un contenedor de 40 ok vamos a importar un contenedor de 40 estamos invirtiendo 20 mil dólares ok en precio de producto nada más pero yo a este proveedor no lo conozco ¿quién me garantiza? ¿quién me garantiza que ese proveedor me vaya a estafar? o no me vaya a estafar? dos maneras puedes contratar una empresa que te puede hacer una inspección y pueda revisar si esa empresa es confiable o puedes hacer una carta de crédito ¿sí? que justo es la LLC la carta de crédito la carta de crédito ¿cómo funciona? me contacto con mi proveedor y le digo proveedor vamos a abrir una carta de crédito yo ahora Lourdes se contacta con un banco un banco cualquiera BCP y trabajan con cualquiera ok y le digo banco quiero abrir una carta de crédito porque voy a hacer una importación obviamente el banco me va a cobrar una comisión por hacer ese servicio y el banco se contacta con el banco local del chino ¿sí? del proveedor que no necesariamente tiene que ser chino puede ser de la India de Singapur de Estados Unidos de Panamá de cualquier parte del mundo ok se contacta con ese proveedor con el banco local del proveedor y el proveedor ni bien entregan los productos para embarque va a tener la documentación de embarque que viene a ser el BL el BL el packing list y la factura comercial que son los documentos de embarque ok y se lo entrega al banco el banco se lo llega a entregar al banco mío al BCP peruano y yo con esos documentos nacionalizo nacionalizo toda mi mercadería ok ahora el banco local me va a pedir el dinero le entrego el dinero al banco local y ahora hacemos un match ¿sí? el banco local mío peruano le va a entregar el dinero al banco local del proveedor y el proveedor el banco del proveedor le va a entregar los documentos yo necesito para nacionalizar mi mercadería que ya llegó porque ya lo compré ya le pagué al banco y el proveedor va a tener su dinero porque ya vendió entonces felices y contentos todos tienen sus productos o lo que han vendido ¿ok? Stephanie me menciona ¿puedes repetir los valores? seguramente viene a ser sobre si es menor a 200 dólares no pagas impuestos si es mayor a 200 si pagas impuestos ¿ok? hola Alexander ¿cómo estás? Julio menciona los 5 ter son los impuestos que se pagan por los productos que ingresan al Perú no los 5 ter vienen a los términos de negociación es decir responsabilidades del proveedor y del comprador es decir por ejemplo vamos a trabajar en Coteres World ok mi responsabilidad es entregarte el producto desde mi fábrica no es mi responsabilidad que tú que yo enviártelo porque yo no he negociado esa parte yo simplemente estoy negociando que tú vengas a recoger mis productos desde mi fábrica entonces ese es un término de negociación los 5 ter ay chicos me encantaría seguir respondiendo a más hay un montón de consultas pero pueden verme en mi canal de YouTube ¿sí? pueden verme en el canal de YouTube hay mucha información valiosa de cómo reconocer proveedores confiables cómo vender cómo cómo realizar ese tema de Hernán también incluso menciono cómo realizar el transbordo cómo realizar tu posteo ¿sí? y para las personas que quizás quieran tener un guía un asesor en todo el proceso de importaciones que yo siempre les recomiendo porque importar solo no es tan agradable siempre existe errores pero para que no te equivoques si vas a tener una asesoría vas a tener asesoría totalmente gratuita dentro de la comunidad importadora y quienes ingresan a la comunidad importadora solamente las personas que se inscriben a nuestro taller ¿sí? pero bueno tienes la opción tutoriales gratuitos en el canal de YouTube donde explico también así como explicado ahora sumamente rápido pero disculpen he querido dar toda la información a todo pero también pueden llevar y tener un guía porque el tema de importaciones es muy amplio es muy amplio y muy hermoso para importar de todo de todo ¿ya chicos? entonces me pueden ubicar al 910 397 034 910 a ver vamos a ver 910 397 034 o también al otro número a ver vamos a poner acá el otro número ¿sí? al vamos a ver el otro número es el 942 601 906 942 601 0 906 942 601 906 ok muy bien entonces igual en las diapositivas se encuentra espero que les puedan pasar si por favor municipalidad de Lima por favor ponen ahí el link para que puedan tenerlo porque acá incluso he colocado cómo conversar con el proveedor qué cosa le tienes que mencionar al proveedor para que ellos tengan toda la información y acá se encuentra mis redes sociales ¿sí? para que me puedan ubicar nos vemos muchísimas gracias a todos por estar conectados sigan compartiendo esta información valiosa prepárense para la campaña navideña y espero verlos pues pronto pronto en otro tutorial así así a toditos nos vemos un abrazo a todos a todos uy salió la publicidad de acá chao chao un beso un beso un beso Gracias por ver el video.